¿Qué es un ecocardiograma de esfuerzo con dobutamina? Un ecocardiograma de esfuerzo con dobutamina es una prueba que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para examinar la anatomía y función del corazón. La infusión de dobutamina asemeja los efectos del esfuerzo en su corazón al incrementar el ritmo y fuerza del bombeo. Se realiza un ecocardiograma de esfuerzo con dobutamina en pacientes que necesitan una prueba de esfuerzo pero no pueden caminar rápido en la caminadora. Se puede evaluar el corazón en reposo, así como durante e inmediatamente después del esfuerzo. Esto le indica a su médico si tiene bloqueos significativos en las arterias coronarias. La prueba también evalúa el bombeo del corazón y la condición de las válvulas cardíacas. Razones para someterse a esta prueba Determinar si existe enfermedad de las arterias coronarias y si se requiere mayores pruebas, tratamiento o ambos. Evaluar el progreso tras un serio incidente cardíaco como un infarto o una cirugía. Investigar el efecto del esfuerzo en la función de las válvulas cardíacas. Preparación para la prueba Cada laboratorio tiene instrucciones específicas diferentes sobre cómo prepararse para esta prueba. En general se le pedirá que no coma, beba ni fume en las tres horas anteriores a la prueba. Tome los medicamentos de siempre con un poco de agua a menos que su médico o enfermero le indique lo contrario. Es posible que los diabéticos que usan insulina o medicinas para disminuir la glucosa deban modificar su dosis. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud si no está seguro. La prueba La siguiente es una explicación de una prueba típica. La manera en que se le realice la prueba puede variar ligeramente. Usualmente, se realiza la prueba en un laboratorio especial para pruebas de esfuerzo y toma aproximadamente una hora. Pero la infusión de mutamina tomará apenas 15 minutos. Luego, un enfermero especialmente capacitado le colocará electrodos en el pecho para que el electrocardiograma pueda ser vigilado continuamente durante la prueba de esfuerzo. En el caso de los hombres, puede que se le rasure parte del pecho para asegurar un buen contacto entre la piel y los electrodos. Le insertarán una cánula intravenosa para realizar la infusión con dobutamina. Le colocarán una banda en el brazo para tomarle la presión arterial antes, durante y después de la infusión. Después, le pedirán que se eche en la mesa de diagnóstico y el sonógrafo, un técnico especialmente capacitado en ultrasonido, le sacará imágenes ecocardiográficas del corazón usando un pequeño transductor de mano y gel soluble en agua. Reducirán la intensidad de la luz para reducir el brillo para que el sonógrafo vea mejor la imagen del monitor. Mientras permanece quieto en la mesa de diagnóstico, iniciarán la infusión de dobutamina, incrementando las dosis gradualmente. Su electrocardiograma será observado continuamente y le tomarán la presión intermitentemente. Ocasionalmente, le preguntarán si está teniendo algún síntoma. Las imágenes de ultrasonido se repetirán en cada dosis de dobutamina, como cada tres minutos. La prueba continuará hasta que se obtenga una frecuencia cardíaca específica. La infusión se detendrá si hay algún signo de inadecuado suministro de sangre al músculo cardíaco. Si nota dolor de pecho, mareo, debilidad, desmayo o fatiga, informe al enfermero. Cuando termine la infusión de dobutamina, lo seguirán observando hasta que su frecuencia cardíaca y presión arterial vuelva a los niveles anteriores a la infusión. ¿Es segura? Sí, la prueba de esfuerzo es muy segura. La posibilidad de una complicación seria, como un infarto o muerte, es menor de una en 10.000. Es importante tener en mente que el personal que lo vigilará, continua y extensamente durante toda la prueba, tiene experiencia y la detendrá si hay alguna indicación de que seguir con el ejercicio es peligroso de alguna manera. No hay informes de complicación relativas al diagnóstico con ultrasonido. Gracias. 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 Gracias.